¡Suscríbete! A alguien aquí, va a ser difícil, ¿eh? Sí, a ver, pueden matar a Kahn. Sí, yo tengo una pregunta para la chavala, que si quiere bolsa tal cual, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, Iber, están intercambiados los lados, Skur y Legolas gankeando la propia botlane. Vamos a ver cómo sale esto, Dual y Hazel completamente acorralados, suben a nivel 3, llega el anclazo, ha sido perfecto, encima de Senna, Hazel que lo va a pasar muy mal, Hazel que probablemente acabe muriendo. Qué mal curar, qué mal destello, y Hazel que se va a morir o no, sí, primera sangre de dominos que se va a quedar Legolas y Dual, que yo creo que pueda sobrevivir tampoco. Sí, llega el gancho, llega el gancho, llega lo más que a fuegos, tiene que flashear Dual que sobrevive. Sí, ya sabemos que Senna, Chiperacos que no tiene teleport, ya lo ha gastado y tiene un problema porque la oleada se le está quedando muy mal y de hecho va a salir muy por detrás, ¿eh? Chiperacos, de momento con Tristana que está sufriendo muchísimo el primer dragón de la partida, obviamente va a ser a favor del equipo del Barça, ya que tiene ventaja, poco puede contestar ahí Senna Sion, se quiere vaquear y Sochi que lo ha cancelado, pero creo que podría haberse marchado finalmente y aparte de todo el juego en este punto. Ojo con Dual, ¿eh? Porque no ha querido flashear, los más que a fuegos que lo cortaban el paso, llegaba el anclazo también y Dual que se defiende con la última etapa, ahora sí que flashea, pero diría que se va a morir, ahí está, kill para Legolas, ojo con esto porque le sale bien al Barça, al menos de momento. Oscuro que recibe el Root por parte de Hazel, le van a perseguir, Snell que está aquí tratando de sacar el asesinato, pero se va a complicar porque está llegando Zayger a la parte de abajo y Snell ahora que tiene problemas y no tiene de esto y así que se va a acabar muriendo. ¡Qué desastre esto para Lua que incluso ha tirado un teleport tardísimo! Pero claro, el problema es que llega Snell y tampoco va a hacer nada, cuidado aquí, Oscure se puede morir, Oscure se muere, Oscure se muere, kill para Karthus, llega la primera en su marcador, esto le viene a las mil maravillas para Snell. Sí, y esto que hemos visto aquí yo creo que lo vamos a ver bastantes veces, ¿eh? Intentar dejar a un jugador muy muy tocado con la última escena y llega Snell para rematar ahí con el Requiem. No lo ha gastado antes y mira, le ha salido bien, ¿no? Porque ha podido sumar un asesinato ahora justamente, responde eso sí con los Kevins. Mientras tanto, el Barça en la parte de arriba, a los tres primeros se nos ha quedado Lua, a los tres segundos se nos va a quedar el Barça, pero igualmente también se nos va a quedar un objetivo neutral. Aquí el equipo gallego es el segundo dragón. Empate, ¿no? En todo, empate en Kevin. 60 almas, minuto 13, está bastante bien, aunque ahora Hazel se puede morir. Ahí está la kill es para Tiger, cuidado con Ciperacos, pilla el reset, llegaba la ultimate de Dual, cuidado, aguanta de momento Dual, aguanta de momento Dual, Snell que no tiene la ulti por nada. Quiere meter el loca, pero se ha calentado de más Dual, quizás se puede morir aquí, tiene Flash. No, no tiene Flash, llega la sombra del amanecer, Dual que se va a acabar muriendo. La kill para quién, la kill para Legolas. Vaya calentada, vaya calentada. Snell que tiene la ulti, no la va a tirar, no va a matar a nadie, son placas arriba para Solskjaer. ¿Para qué precio? Sí, la verdad que no le ha salido muy bien, cuidado con Ciperacos, Flash, Legolas. ¿Cómo lo ha buscado aquí Legolas? Ojo, porque Hazel ahora podría rematarlo, no, va a ser Snell el que se va a quedar rechazado. Un ojo con esto, porque el autoataque de Hazel ha sido absolutamente liada. La remitición, pueden matar a Snell, de hecho te diría que efectivamente lo han matado, así que le sale bien a jugar ahora al equipo de Dual. Lua, aunque están aquí peleando, quizás demasiado arriesgados, no quieren entrar al foso del Heraldo, que debería ser para el Barça. Tomo Idaka constante, minuto 14, ya lo estamos viendo contra las placas. Me podría preocupar si fuese fan de Lua, cuidado aquí, no me puedo creer lo que acaba de hacer Sayator. Sí, sí, sí. ¡Se muere y le baila! ¡Mira qué cara tiene Sochi! Es un asesino, ¿no? ¡SAL! ¡Que has hecho una solo kill! ¡Madre mía, lo que le acaba de hacer a Sayator, eh! Sí, el timing ha sido malo, eh, Sayator. Cuidado, volvemos al director de acción, llega el cohete por parte de Legolas, mucha de encima de Hazel, pero no es suficiente para acabar con el asesinato. ¡La grúa les va a meter bajo la torreta, es el que se muere! Y ojo, porque llega los restos de Legolas, que no tiene destellos, tampoco falta el mal, pero creo que no le hace ni siquiera falta. ¡Se va a morir también, Chiberaco! ¡Se va a morir también el propio Hazel! Son dos kills para Legolas, si no me equivoco. Otra que se ha quedado Sayator. ...por la espalda, Guayet, te mete contra el muro y luego la grúa ha sido perfecta. Volvemos al director de acción. Vamos a ver, eh, porque van a estar aquí los cinco el Barça, eso sí, en problemas. Llega Dual, que gasta la ultimate, mucho cuidado aquí ahora. Lo empotra contra la pared, se acaba muriendo, esto que pinta bien a favor del equipo del Barça. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las vaquitas lo están pasando mal! ¡Qué hace el cazado ahora, pero qué hace una cena flanqueando, no entiendo nada, se ha muerto Dual! Le sale perfecto al equipo del Barça la partida que pinta muy bien para los catalanes. Ahora sí, otra triple kill para el Barça, Dragón es el segundo para ellos y la torreta de Bot que creo que se va a caer también. Y además es que las kills las están sumando, tanto la Jinx como la Leblanc. Tienes el oro donde lo quieres, quieres el Barça que les está saliendo estos primeros 18 minutos de partida de momento. Acaba sobreviviendo, pero mucho cuidado con Sayator, eh. No tiene mucho manajas, el Dual, que tiene que tanquear aquí todo lo que puede más. Se va a quedar inmovilizado, pero se va a acabar muriendo la kill para quién, la kill para quién. Saltas y Perakos, llega la sombra a amanecer, Zeguer en la espalda. La primera es para Leblanc, Hazel que quiere huir, Snipe que pega, pero no le está dando ninguna cucho y Perakos. Se queda un básico, lo acaba matando finalmente Dual, antes de acabar muriendo. Pero fíjate, Zeguer, eh. Cuidado con Zeguer, que quiere sacar asesinato sobre Xochitl. El lock-up es bueno, se gira ahora sobre Hazel, que quiere ganar distancia. Falla el pinchito, pero el último de Leblanc es la mejor del mundo. Y va a sacar el ace, el equipo del Barça. Y llegamos a Yantor, a partir de aquí decía el Barça. En mi momento, ni siquiera lo vamos a ver, porque vuelvo a ver acciones. Dale coge el portal. ¿A dónde? A la muerte. Legolas, que suma otra. Y ojo, porque si esto sigue así, creo que Legolas va por el récord de kills en Superliga, eh. Sí, la verdad, no sé cuántas lleva, eh. Pero va ahora mismo volando, madre del amor hermoso. ¿Cómo está jugando Legolas? Qué liada de nuevo ahí, piando el portal en el equipo de Lua. No entendemos absolutamente nada. Gente, cuidado aquí, porque van a bailar a Hazel y se va a acabar muriendo. Y si Perakos le tira la ulti para encima darle la vida. No entiendo nada lo que está haciendo Lua. La verdad que hoy no salen las cosas. Son seis mil y pico de ventaja, va a caer el Noso, así que más ventaja aún. Y yo creo que podríamos ver el punto final de la partida de aquí a dos minutos, eh. Le van a cazar con la grúa. Y Tsovsi aquí, que se va a morir, eh. No, se va a salvar. Otra más para Seatro, que también está reventando. Que debería caer aquí también, con esta oleada más oro de ventaja. Y el anclazo que llega, Borbardo de oscure. Sotsi cazado, Sotsi tira al Fantasmaal, Sotsi grasea, pero Sotsi está muerto. La kill para quién, la kill para el de siempre. Sayator, que suma otra más. Entraba hoy detrás de la cocina, ojo con esto. La grúa que llega y vuelve a saltar Zyger en mitad de todo el mundo. Es una doble kill para Sayator. Y espérate que no puede ser la última. Llega el Requiem, no va a sacar ninguna kill. Yo creo que no, no deberíamos ver el alma. Queda todavía un minuto de Nashor, que no sé si lo van a poder aprovechar mucho más. Pero vaya, tienen el mapa completamente controlado los de... El Barça son 25 almas en el Mejai. Es que no pueden, no pueden. La verdad es que es imposible. De hecho, aquí Dual se va a morir de nuevo. Está llegando OneNate, lo empotra contra la pared. Dual no aguanta nada. Kill para Legolas. Que está, pues, barriendo. Parecen minios los integrantes de Lua. Sí, hay tanta diferencia de objetos y de nivel. Que es muy complicado ahora mismo, ¿eh? Jugar la partida para Lua. Llega OneNate, atravesando los muros. Sochi, que de nuevo recibe una auténtica paliza. Y Sayator, mientras tanto, jugando su partida, ¿eh? Contra Chiperacos ahí. Y ahora va a rotar para intentar castigar. Y fíjate lo que le ha hecho a Snail, ¿eh? Muchísimo daño. El coete que le esquiva. De milagres de él. Porque si no, yo creo que se moría. Ha caído la torreta de Tier 2. Y van a por la de Inhibidor. Sí, y de hecho, debería caer aquí también, ¿eh? Así que mucho cuidado. Se hace imparable bien a Oron que va a llegar las cargas de profundidad sobre Chiperacos. Que se puede morir ahora. Chiperacos que va a caer. Muere Tristana. Tiene que flashear Hazel. Esto que puede ser el punto de final. Madre de amor hermoso. Se acaba muriendo. Es un shat down de mil euros que se ha llevado Senna, ¿eh? Llega también el requiem. Ahora le embota contra la pared. Quiere tratar de defenderse el equipo de Lua. Vamos a ver qué puede ocurrir. Si lo pueden conseguir o no. Van a intentar aquí molestar todo lo que puedan. Y más. Wynit que se va a quedar ruteado. Pilla Sochi el portal, ¿eh? Puede ser esta la que necesite Lua para volver a la partida. Vamos a ver si lo puede conseguir. Wynit zoneado. Wynit que se puede volver a rutear. Vamos a ver si llega la W Senna. Impacta. Wynit que debería caer la kill. Que se la va a quedar. Snipes se la va a quedar. Se lo puede hacer sin las manos en el teclado y en el ratón. Espectacular. Vamos a ver, ¿eh? Porque quieren buscar la espalda. Y de hecho, lo podrían sacar a cambio de este botín. Van a pelear. Y puede ser el último 5 para 5. Con Nasor que cae a favor del Barça. Cuidado aquí con el anclazo. Lo tanquea bien Sochi. Quiere pelear. Cuidado con Wynit porque encuentra la vida de Snipes. Tiene que tirar la ultimate. También a los carries. Dios santo. Si Peraco no va a hacer nada. Sochi que va a gastar la definitiva. Pero va a ser un ace. Barre el equipo del Barça a las vacas. El Barça que va a ser co-líder de esta Superliga tras la primera semana. Empieza muy bien. Empieza con mucha ventaja. Solo queda Sochi. Wynit le va a perseguir. Diría que también va a ser la primera victoria de Scarlett. Si no me equivoco en esta Superliga. La segunda. La segunda finalmente. Pero como decimos. No puede hacer prácticamente nada a los Superminios. Que están llegando ya por la Toblin. Y que van a barrer toda la base del equipo gallego. El Barça que empieza con muy bien pie. Muy bien pie. 2-0. Y además ganando. Y de forma contundente. Tanto ayer como en el día de hoy. Es uno de los equipos que mejores sensaciones está dejando. En este arranque de la temporada. Sochi que sale a intentar defender. Pero va a ser imposible. Haz el que le intenta apoyar desde atrás. Sale Chiperaco. Sale Snell. Quizá demasiado tarde. Solo queda el Nexo. Va a ser victoria para el Barça. Trata Chiperaco de darle la vuelta. Pero es imposible. Otra doble kill para Legolas. Otra más para Sayator. Es una triple de hecho para Legolas. Yo creo que ha batido todos los récords de kills en esta temporada. Madre de amor y emoción. 32 asesinatos que se ha llevado. Lo va a ser.